Será mañana sábado cuando se lleve a cabo el Premio Municipal de la Juventud 2019, organizado por Departamento de la Juventud del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macurís. Nefi Molina ofrece los detalles. La actividad será a partir de las 7 de la noche en el Salón de Actos de aquí del Ayuntamiento Municipal. Se reconocerán 11 jóvenes destacados del municipio. Se dedicará la premiación al Programa de Jóvenes y Educación Comunitaria por Familia, un programa que ha tocado muchas puertas de muchos jóvenes, buscando concientizar en diferentes temas como la educación sexual, la prevención de drogas, y consideramos que ellos merecen ese mérito. Invitamos a todo el pueblo a que participe en esta actividad. Cuestionamos al joven funcionario sobre los sectores que opinan que el accionario departamento que dirige se limita solo a esta premiación. Nosotros somos un departamento que todo lo que hacemos no tenemos que salir a publicar. Porque nosotros vamos a los liceos, damos charlas, damos conferencias, realizamos visitas a la junta de vecinos buscando organizar organizaciones juveniles. O sea, cada vez que nosotros vamos a organizar un ejemplo, una organización juvenil, no tenemos por qué llamar a la prensa para que se vea lo que estamos haciendo. Todos los años nosotros entregamos una memoria de lo que hacemos en el año. Y yo creo que nosotros ya tenemos tres años dirigiendo este departamento. Y si aún estamos en él es porque el alcalde considera que nosotros hemos hecho el trabajo necesario que nos puede hacer desde hoy. Joan Luis Cordero, NTN, su noticiero regional.